La vela en la molleja La vela en la molleja ¿Más fuego? Sí No, no, no Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Una más, una más, dale Vamos, 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 che Que los cumpla feliz Dale, loco, dale Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz ¡Bravo! 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 ¿Quién? La verdad Qué lujo de Argentina con una tarta de molleja ¡Beludo! O sea, te aplaudo ¡Bueno! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!